Hay un salmo que dice Señor ten misericordia de nosotros Según esperamos en ti Vamos a cantar juntos Sea tu misericordia Sobre nosotros Según esperamos en ti Sea tu benevolencia Sobre los pueblos Según esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Esperamos en ti Por amor de tu nombre Sálvanos Por amor de tu nombre Sálvanos Cántalo conmigo Sea tu misericordia de nosotros Según esperamos en ti Según esperamos en ti Sea tu benevolencia Sea tu benevolencia Sobre los pueblos Según esperamos en ti Según esperamos en ti Esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor En tu amor Y en tu bondad Esperamos en ti Esperamos en ti Esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor Y en tu bondad Esperamos en ti Por amor de tu bondad Sálvanos Por amor de tu bondad Por amor de tu bondad Por amor de tu bondad Sálvanos Por amor de tu bondad Sálvanos Con ustedes, Luis Palau Oremos a Dios Padre Santo Te pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Que oigas nuestra oración Como has prometido Señor, tú dices en Jeremías Buscad la paz Y la prosperidad De la ciudad Donde yo os he enviado Orad por la ciudad Porque si ella prospera Vosotros también prosperaréis Señor Jesús Te pedimos que perdones Nuestros pecados Señor, te pedimos Señor, te pedimos Que tu Espíritu Santo Se mueva en cada hogar En cada conciencia En cada corazón En cada espíritu Para que haya paz De parte tuya Te damos gracias Te damos gracias Padre Prosperidad Estas naciones Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo Nuestros hijos Y nietos Que ellos todos Te conozcan Y que vivan Para tu gloria Hónrate 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 En medio De la hecatombe En el nombre Del Señor Jesús Amén